Ya, colentino que hay, oro, robenay Ya, colentino que hay, oro, robenay Ya, colentino que hay, oro, robenay Ya, con mi equipo nos metimos en el juego Y le dimos vueltas al tablero Sonando fresco pero venimos a fuego Si me desean el mal, que malo veo No conoce por qué, es que no andamos flex Valencia, calicito, ganen los pies Yo si rompo es porque me lo gané Que lo creo que es, que lo creo que es No conoce por qué, es que no andamos flex Valencia, calicito, ganen los pies Yo si rompo es porque me lo tengo confiar Yo tengo confiar, yo tengo confiar No es por los celulares que tengo la shit Ando con todo alcohol y fumando hachis Oh shit, esto está pesado, nada Lo pecho es de lean, soy el MVP Yo no suena así Yo no tengo un biquete, cabrón Siempre casillando en el chiquinón Hablé pipipa y no planeo, me jodé Que llename simple, perdón Ya viene en avión, no tengo precesión Vivo como profundo Por cada cancesión que roba mi flow Mira tú lo robo Me lo creen Me conoce por qué, siempre andamos flex Valencia, calicito, ganen los pies Yo se rompo es porque yo tengo confiar Yo tengo confiar, yo tengo confiar Yo tengo confiar, yo tengo confiar Lo pecho es porque quiere me se quita un putón Esa pelea, yo soy la corta con un botón Con un solo botón Tu boca de puti a mí no me importa Le pongo tapón, le pongo tapón Me damos un chifrón No, a máquina de trofón Que lo creen siendo parra de quemen Una de las colores que yo la loque Cuando prendí ese pudre Que lo creen siendo parra de quemen Una de las colores que yo la loque Cuando prendí ese pudre No me mire, yo soy que quemado fe Si me quiere, yo lo quiero, ya lo sé Que en la selva se enviando los caseros Porque yo quiera, porque no almorcé Yeah Re, quiero Por cortar los cueros La cama sonido estereo Esto para el escutero Quiero Dándole al caldero Produciéndole al dinero Claro que metí esto ciego Entramos en sesión de sacador Cosa nos bajamos un desgato Mandante el compilato Te pregamos esta de puta morro La licencia de chivato No me monto comer ni gato Como gato lo que yo gato Te va hasta la muerto Viste cabrón Brrr, rrr Tú eres casada Pero yo te robo La licencia de chivo La licencia de chivo La licencia de chivo La licencia de chivo No hay la licencia de chivo Año es No hay Te morí room Los diablos El lakin El acabo Le cajo Tú eres casada Pero yo te robo Tú te parecida Que alguna del krieby Lobo 17,000 pa' que se me operar y otro 3,000 pa' que se me tatuará Eh, eh, el diablo muy mal, le gusta fumar y beber Yo voy a rolar pa' aprender, juntamente a otro bebé que te lo voy a meter Yo le loco de gina, mi puta fina, pilla puta como la felina Yo te la mato en el llevo, en un bote en la playa, como Rafa de la Maya Contándome, ella se hizo la narga, y yo tengo el traco en la falda Pero ella es una diabla, ella sigue frontándome Yo no voy a perderla, porque yo no voy a amarla Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Cuba, yo estaba contigo barriando y de ella me olvidé Dios mío, que eres el dondame, no sé por qué yo le fallé Cuba, yo estaba blanco barriando con ella me robé Yo estaba blanco, barriando con ella me robé Quería que me bailara Y yo diré que la música nunca me la bajara Y si esta prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Hasta sola nunca le baja su rego Me provoque fácil y tomé el despego Perfecto Como en los viejos tiempos Tiempo Eso que te pone bien confuento Eso que son pa' bajar bien lento Eso que te hace perfecto Desconocen mi espíritu Llegadito contra la pared Eso que la gente te pide otra vez Eso que le gusta poner el DJ Con eso que bailamos todos los bebés Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Todos mis dos se quedaron grabados En mi mente Dime si esta puesta pa' mi esta noche Ya quiero quitarte ese patecito bolche Dime si esta puesta pa' mi esta noche Que yo quiero darte Dime si esta puesta pa' mi esta noche Que yo te encima de mi Me iré a quitar Tu baño es lo que sientes Que yo te sigo en mi guitarra Que lo que si no se entere Y si llegan los bellos que esperen Que se cumplen en tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre De los vecinos aprendan mi nombre No te cuesta pa' mi esta noche El de mío lo canto con Honduras Y ser una estrella, una figura Esto lo aprendí a hacer grosuras Nunca he visto una joya tan pura Esto es para que quede lo que yo hago dura Demasiada noche de travesuras Vivo rápido y no tengo cura Y dejo una escalación postura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la montanamera Llevo a camarón en la puntera Campaña y gente luego a mi manera Yo de azul leí y late Y se me tira que no el mate Soles, azules y chilates Y se me tira que no el mate La noche se presta pa' una aventura Hay algo en ti que me mata Tu piel me arrebata Tus ojos me dicen que algo puede suceder La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciendo mucha locura Pero no la tome tan mal Tu piel no te se presta pa' una aventura Y yo debajo en la luna Hacérmelo sin censura Solo si para que ganar La noche se presta pa' una aventura Tengo mi esposo y yo te recto En el jeque, el tendero y no te partamos a la ventura No te caerá, no te partamos a la ventura No te caerá, no te partamos a la ventura No te partamos a la ventura ¡Suscríbete al canal! 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 El cuello te agarra y rompe tu camisa Después que a todos se enfician Y se creen que ganan Tengo una noticia Lleganos un ta-na-na-na Dicen na-na-na Que no hay na-na-na Lleganos un ta-na-na-na Dicen na-na-na Que no hay na-na-na Lleganos un ta-na-na Pégate Que la noche está empezando Pégate De flow ese conmigo Pégate Que la noche está empezando Pégate Ella me dice nada Lo que sí es que ya nada Pero sí que te julia Nos vamos para la parte de atrás Y no diga más nada Que te quiero callar Pégate 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 shorts La-na-na-na-na Dicen na-na-na Que no hay na-na-na Yo te quiero también con los chula que tal Yo pa'lante, pa'lante y tú pa'lante Con gamba, gamba, gamba Gamba, 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 gamba Fuma, fuma, fuma La discoteca este en la luna Un arrebato, cabrón Con ese booty guayando mejor Una prueba pa' ver cómo es que sabe eso Inhalo el humo y ya estoy pensando en tus besos Viste pa'l baño y te quiero de regreso Es tu canción y tú sabes el proceso Cierra los ojos bien y solamente siente el barreo Que ella te aprenda, yo te lo creo Tú vas a tomar y yo te vaquero Cuando suena el tempo, wow, 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 wow Ella prende otro, wow, 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 wow Con la nota encendida y nada Baila hasta el otro día y nada y nada Y cuando suena el tempo, wow, 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 wow Ella prende otro, wow, 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 wow Con la nota encendida y nada Baila hasta el otro día y nada y nada y nada Bites Esto es pa' que perren y bellaquen en lo oscuro Y bellaquen Y bellaquen Me gusta que la que no mueva De esa manera cada vez que hay que sin alejar Gana música para que lo bailes a mañana Y si ya no puede que lo haga hasta que pueda Con la mano en la pared Métele como ve Suéltate en la pista hasta abajo ahora es que Te gusta en lo oscuro el tu perreo, perreo Te gusta en lo oscuro el tu perreo, perreo Tra Tírala Tra Dice Tra 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 Tírala Tra Dice Tra 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 Que no levanta la mano, maneja el patuchero. Ella lo menea despacito, sin demora. Me encanta seducir esa provocadora. Cuando se suelta, que el alcohol la descontrola. Hay que dejarle la pista para ella sola. La rumba empieza después de las dos. Te gusta la maldad, esos los 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 Y dame roce, dale de espalda mami y dame roce, roce, roce. Dale de espalda mami, dale de espalda mami, dale de espalda mami y dame roce. Dale de espalda mami, dale de espalda mami, dale de espalda mami y dame roce. Dale pa' los tiempos de playero, pa' llorar la botella en las discos de enero, enero. Quería ver la montura primero, cuando yo la me sale solo hace tu mojadora. Pégate, pégate pa' que me bailes. Mándale lo que yo indice el papi guy. Todo el sentimiento es el pa' matar elé. El mundo es lo que soy tan grande, me devaile. Pégate Pa' que me bailes. Pégate pa' que me bailes. Pégate, 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 pégate pa' que me bailes. Pégate pa' que me lo que soy tan grande, me devaile. Callo en la noche de fin de diez, se prepara. Se pone atrevida, ninguna se compara. Y ella quiere bailar y tomar mucho alcohol, romper el party, llamar la atención, me busca a mí porque sabe quién soy, y me lo pulla y esto se repigó. Se mueve y me lo tumba, si la di corre tumba, se pega y te lo rumba, 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 se pega y te lo rumba. Aguanten ahora. Aguanten ahora. Andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina, que llegó la avioneta. Andamos ruletas, es una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. Andamos ruletas, tenta, tenta. Andamos ruletas, tenta, tenta. Andamos ruletas, tenta, tenta. Andamos ruletas, tenta, tenta. Que todo se vale controlar. Uno, dos, tres, suave. Cuatro, cinco, seis, low. Siete, ocho, nueve, duro. Ah, así me gusta, mami. Uno, dos, tres, suave. Cuatro, cinco, seis, low. Siete, ocho, nueve, duro. Aquí se vino a perrear. Aquí se vino a perrear. Da, da, pónteme de par de. Ahí, 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 ahí. Da, da, pónteme de par de. Ahí, 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 ahí. Da, da, pónteme de par de. Ahí, ahí, ahí. Da, da, pónteme de par de. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Votre. Yo creo en el amor, pero no es lo que sientes Que lo digan para mí no es suficiente Llevo un suéter del real, pero siempre mientes Baby, si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se pudiera y se pudió Tranquila, por amor, nadie te murió Baby, si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudió Tranquila, por amor, nadie te murió Cuando te veo, te veo pasar Yo pienso en los momentos que no sufrimos a más Ah, 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 tígame una llamada Ah, como que no pasa nada Ah, si sabe muy bien Yeah, de los dos ya pasamos al cielo Bienvenido, dolgao Quiero formar parte en la música hace rato No me quiso esperar De grande, vos y yo, somos algo aparte No me pasas por mi corazón filarte Daría todo por volver a lo de Andre Pero no se vuelve al pasado por más que te cante Que ella es mala, 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 mala y peligrosa Esto es una historia real De una mujer malvada y sin control mental Sin una historia no me ha igual Esa que se te mira a ti no te va a enamorar Conozcarte de un cuerpo de modelo espectacular No se que fue pero no te he usado Que en el paquete completo en mi noticia Y ella es mala, 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 mala y peligrosa Tiene una mirada sensual y una carita hermosa Y es que es mala, 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 mala y peligrosa Mujer que vive insegura de si misma es toda una diosa Eres peligrosa como ruleta rusa Enverpa a los hombres cuando bailas y después los usas De diseñador la cartera también la blusa Una diabla con cara de diosa por eso se abusa Consigo caminar la cuerda floja Estas llenas de marca yo tengo lo que te despoja Engañame pero que no te coja Porque a la primera te saco taleta roja Me enamoro aunque yo no quería De preguntarle en combo que se hace cuando te hacen brujería Me dijo que después de tanto tiempo no sabía Pero que mujeres malas niñas se confían Mala, 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 mala y peligrosa Tiene una mirada sensual y una carita hermosa Escuchen bien, porque es la última vez en su ciudad Mujer que es la última vez en su ciudad Mujer que es la última vez en su ciudad Mujer que es la última vez en su ciudad Mujer que es la última vez en su ciudad Mujer que es la última vez en su ciudad Mujer que es la última vez en su ciudad Mujer que es la última vez en su ciudad Mujer que es la última vez en su ciudad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.